En el café de chinguitas dijo, pa' que no es hermano En el café de chinguitas dijo, pa' que no es hermano Soy más valiente que tú, más torero y más gitano En el café de chinguitas dijo, pa' que no es hermano En el café de chinguitas dijo, pa' que no es hermano Soy más valiente que tú, más gitano y más torero Soy más valiente que tú, más gitano y más torero Saco pa' que ir el reto y dijo de esta manera Saco pa' que ir el reto y dijo de esta manera Este toro ha de morir antes de las cuatro y media Al dar las cuatro y la calle se salieron del café Al dar las tres morinas, me la moran y haren Accio, Fatima y Marien Tres morinas, tanga gridas Y van a coger olivas Y hallaban las cogidas de Jaén Accio, Fatima y Marien Y hallaban las cogidas Y turnaban las tres morinas Y los colores perdidas dejaron Accio, Fatima y Marien Tres morinas, tanga gridas Tres morinas, me enamoran y haren Accio, Fatima y Marien Tres morinas, tanga gridas El libro de Don Quixote de la Mancha Diálogo entre Babiaca e Rocinante Como estás, Rocinante, tão delgado? Porque nunca se come e se trabalha E que é, pois, feito de cevada e palha? Não me deixa, meu amo, nem bocado Andai, senhor, que estás-me malcriado Pois vossa língua de asma o amomalha Do berço ou é o asma até tomar mortalha Quereis vê-lo? Olhai, hei-lo enamorado É ansiedade a amar? Não é prudência Metafísico, isto tais Não é bastante Como é de eu queixar nesta valência Se o amo e o escudeiro ou o mordomo São uns Rocins iguais ao Rocinante Que do que se maio e asma é o o escudeiro? Que do que se maio e o escudeiro? Nós temos lá O escudeiro ou a escudeiro? ¡Gracias! 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 Lo he hecho a la calle, sí, lo he hecho a la calle, no Lo he hecho a la calle Debajo de la hoja de la verbena Debajo de la hoja Debajo de la hoja Debajo de la hoja de la verbena Debajo de la hoja de la lechuga Debajo, debajo de la hoja Debajo de la hoja de la lechuga Tengo mi amante, puedo con calentura Debajo, debajo de la hoja Debajo, debajo de la hoja Debajo de la hoja de la lechuga Debajo de la hoja del perejil Debajo, debajo de la hoja Debajo, debajo de la hoja Debajo de la hoja del perejil Tengo mi amante, puedo con calentura Debajo, debajo de la hoja Debajo, debajo de la hoja Debajo de la hoja del perejil Debajo, debajo de la hoja del perejil Debajo, debajo de la hoja del perejil Gracias.